Ya han transcurrido años desde la promesa de la construcción de varias obras en esta ciudad de San Francisco de Moncorís. Una de las que hemos dado seguimiento es el puente vehicular en el sector Ugamba, ya que en el transcurso de septiembre del año 2017, el presidente de la República, Danilo Medina, luego del paso de los huracanes, María Irma, prometió la construcción. Hasta la fecha, siquiera han iniciado los trabajos. Nosotros necesitamos que el puente, por favor, sea nuestro gobierno, que el puente, que se recuerde de ese puente, porque nosotros, porque hace muchos niños, también gente adulta, gente grande, adulta, que también necesitamos también que el puente se construya. Otras comunidades de esta ciudad se mantienen prácticamente incomunicadas a falta de puentes, entre las que citamos Barrio Lindo de Atillo, Los Jengibre de Huiza, entre otras. Joan Nicordero, MTN, su noticiero regional.